Esta semana la cultura espirituana despidió a uno de sus artistas más queridos. Para hablar sobre este acontecimiento, bienvenida la periodista Lisandra Gómez Guerra. Muchísimas gracias por la invitación. Lisandra, ¿cómo Juan Modesto Castillo Claro llegó a convertirse en una figura relevante dentro de la escena espirituana? Sí, Yanela. Estamos hablando de Tato Zapato, una figura escénica que conquistó los corazones del público espirituano y estamos hablando de varias generaciones. ¿Y por qué? Porque cultivó una de las expresiones artísticas más complejas, en mi opinión, y me refiero al clown. Y lo hizo ya un poco tardío en la edad, porque estamos hablando que inició en el movimiento de artistas aficionados. Tato incursionó en diferentes trabajos, no solamente fue desde pequeño. Como artista, aunque me confesara en una entrevista que desde su perea, su cuna natal, se enamoró del arte circense, de un circo que llegaba en tren a su pueblo y siempre vio, notó que le inspiraba todo aquel movimiento lleno de colores, de alegría. Y qué dicha para los espirituanos que Tato un día tocó las puertas de su casa de cultura y se convirtió en el actor que pudimos disfrutar por más de dos décadas. ¿Qué actitudes artísticas distinguieron a Tato? La naturalidad, la consagración. Estamos hablando que fue el primer premio provincial de teatro Hugo Hernández aquí en Santispíritus. Y decir, bueno, que por primera vez se lo entreguen a alguien, te da la connotación de lo que significó o de lo que significa. Porque Tato está todavía sobre el escenario. Y entonces fue un personaje que se nutrió, su personaje Tato, se nutrió de otros antológicos clowns. Estoy pensando en Popov, estoy pensando en Ewy Fernández, ¿verdad? Y entonces, pero lo nutrió de ese criollismo, de esa cubanía que brotaba en los saludos que tú te encontrabas a Tato en la calle. Y entonces por eso ahí está el amor y la grandeza de Tato. No solamente en el escenario, sino como ser humano. ¿Por qué llegó a ser un artista también tan querido por el pueblo, por el público, independientemente de su talento artístico? Por eso mismo, por esa alegría que derrochaba, a pesar de que había muchas tristezas como ser humano. No todos los seres humanos siempre estamos alegres, ¿verdad? Pero Tato sabía convertir los reveses en victoria. Recuerdo en la entrevista me confesó como en el 2012 venció un cáncer de vejiga y sin pestañas y sin pelo se vistió de payaso y no bajó del escenario. Entonces tú te das la magnitud de su entrega, no solamente al arte, sino a su público. Y entonces por eso recordamos al payaso y la niña, acompañado de su hija Lil Laura Castillo, también actriz. Pero también recordamos a Tato Zapato y el perro campeón, un perro imaginario que lo acompañaba ya sea por los grandes escenarios o por la calle. O el payaso que animó tantos cumpleaños de los niños espirituanos. Entonces ahí está el sello de Tato, el haber sido capaz de seducir, de enamorar, de atrapar a tantas generaciones de espirituanos. Que sirva esta sección de homenaje para Tato. Gracias Lisandra. Muchísimas gracias.